Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se casó de tus mentiras, el juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo coro yo peligro, el corazón no tienes frío Eres un ladrón, mi amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta mentiroso, corazón mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro